Así es, buscan un diálogo. Yo ya me comuniqué con los diversos grupos, otros grupos ya se comunicaron conmigo. Y bueno, pues vamos a platicar a ver cuál es el tema que les tiene ahí preocupados. Creo que lo que mejor hemos tenido ha sido la apertura, la comunicación en cualquier tema. Vamos directamente, platicamos con ellos y con cualquier otro grupo que quiera platicar con asuntos que tengan alguna situación. Todavía no sabemos cuál es el punto que ellos quieran. Recibió, les repito, diferentes llamadas en las cuales vamos a reunirnos, por supuesto, y ver cuál es la situación en la cual se están ahí manifestando. Diálogo siempre ha habido. Nos hemos reunido durante los dos años con todas las rutas. Hemos llegado a los acuerdos, hemos cumplido con los acuerdos que se ha tenido. Y a veces ellos no cumplen tanto que digamos, no todos. Ciertos, gente que está acostumbrada a presionar de esta manera con un cierre de la ciudad. Pero bueno, pues para cerrar esta ciudad de Cuautla, la realidad está complicada. Son demasiadas las salidas, demasiadas las entradas. Y principalmente creo que la gente de Cuautla, pues no está dispuesta a tener esta pérdida económica, pérdida de tiempos, pérdida de todo, ¿no? Pues por una situación de unos pecuantos, los cuales, pues por supuesto, se les va a dar el derecho de audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!